que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y en combate coestelar de la noche se realizará la distancia de 10 rounds y estará en juego el título federatin amv de la categoría gallo vacante en el rincón azul con un peso de 53 kilos 500 5 3 500 record oficial 18 combates realizados 12 triunfos 6 derrotas 1 ganado a santa de límite para la boxeadora la boxeadora que viene de san salvador jujui julieta la zorrita en el rincón rojo con un peso de 53 kilos 400 5 3 400 record oficial 11 combates realizados 9 triunfos 2 derrotas 2 ganadas antes del límite para la profeta la boxeadora de villamaría córdoba juliana la 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 5 6 5 2 3 3 3 5 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 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 9 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 Buen combate Pero aquí estamos con las chicas Que militan en esta ocasión En el peso gallo Basualdo al ataque como toda la noche Buscando con la izquierda el cuerpo Y el cross de derecha la cabeza Después de aquella caída frente a Juárez Por knockout en el año 2019 Cobró vida Su campaña profesional Se vengó de Juárez inclusive Y se está hablando para la próxima fecha De una tercera Veremos si se concreta Primero tiene que pasar esta prueba Que significa Julieta Cardoso Que está haciendo muy poco por ahora Pero que ha sabido ser campeona sudamericana En 2017 cuando le ganó a Noelia Gutiérrez Y dos años más adelante Campeona argentina Noqueando en cuatro a la catamarqueña Jennifer Ragido En San Fernando del Valle de Catamarca Esa quizá ha sido su victoria más valiosa Basualdo comienza a trabajar el cuerpo Con la izquierda Y también con la derecha Distribuye bien el castigo la profeta Hoy por hoy más allá de los pergaminos Que conserva Julieta Cardoso No es la oponente ideal Para el crecimiento De Basualdo El presente de Basualdo Es muy propicio Físicamente, técnicamente Y más allá del talento Que pueda tener Cardoso No tiene el nivel de aquellos años Está combinando bien Juliana Basualdo Cardoso tira un golpe Y espera Y acertó la derecha La jujeña Y ese movimiento que hace de piernas Buena guardia 1-2 Gancho de izquierda de Basualdo Campana Se acabó el segundo Tercer round Por momentos De esa manera La zurda Que es la profeta Basualdo Ya debería alertar Ese movimiento Dando un pasito hacia atrás Quedó fuera de foco El golpe recto de izquierda Trabaja por dentro La jujeña Toma la hostilidad Y combina bien Arriba y abajo Juliana Basualdo Fue buena la izquierda Al cuerpo Otro gancho Esta vez de izquierda Por parte de Basualdo A la cabeza Muy buena combinación Parejo Julieta trabaja Para la derecha Boleada Aparentemente Y algún ramalazo Con el que pueda Castigar abajo Ahí se le fue Bastante Por debajo De la línea De cinturón Cross de derecha Cross de derecha De Basualdo Izquierda al cuerpo De la profeta Otra zurda A la zona blanda De Juliana Genial La combinación Que cerró bien Con la derecha Luego de un cross Lindo de izquierda Domina el combate Tiene espasmos De buen boxeo La pupila de Leo Rivera La que representa Justiñano Poce Y Villa María Por momentos Relega velocidad Por potencia Y precisión Basualdo Bien ahí abajo Basualdo Excelente Ahora pensando más Elaborando más Las maniobras La Santa Fecina De Granadero Baigorria 29 años Tiene Cardoso 32 Juliana Otra vez Acostando A la derecha Volada La jujeña No llegó Buena combinación De Basualdo Lea el cierre De la vuelta Cuarto Tiene puntería De a ratos No me gusta Cuando salta demasiado Porque allí su defensa Queda bastante expuesta Pero gobierna Completamente la pelea Cuarta vuelta Y aquí estamos Y aquí estamos con esta tarjeta Que acabamos de ver En batalla Aquí la de la gente 30-27 para Juliana Basualdo También Silvana Cambia ahora Guardia Diestra Pero vuelve a su Vio justamente El frente de ataque Y aquí conectó Un lindo cross de derecha Y luego un recto de izquierda Que se dibujó En la frente De Julieta Cardoso Parejo Esa guerrilla Tiene boxeo áspero Le gusta el ataque Cardoso está muy a la espera Y se comió la derecha En cross De Basualdo Ya se viene Arias Ya se viene Vergara También si hay tiempo Veremos a un prometedor Invicto catamarqueño Josué Agüero Enfrentando a Sergio Blanco Buena derecha De Basualdo Recio el jab De la zurda Le solucionan muchas veces Las acciones Cardoso a Basualdo Cuando avanza De forma vertical Prácticamente Exponiendo su humanidad Muy bien Un Abasualdo Que arrancó muy dubitativa Su carrera Con un récord De 1-2-1 Y luego Ilvanó Ocho triunfos consecutivos Hasta el día de hoy Y presenta Un lindo palmarés De 9-2 Últimos 10 segundos Del asalto número 4 Buena derecha De la profeta Mueve la cintura La Santa Fecina Trabaja Con tranquilidad Quinto round Muy bien Hoy metió aquí cerca Un batacazo De enormes proporciones En Villa Carlos Paz Noqueó En la segunda vuelta Al invicto Noqueador Nahuel Elcaña García Otro batacazo Tremendo batacazo Buen boleado En Villa Carlos Paz Hace instantes Ahí quiere reaccionar Cardoso Bien Diga No, noche de sorpresas Esperemos que Acá no pase nada Extraño Todo puede pasar Y Cardoso parece Querer activarse En la pelea Metió un par de buenas Combinaciones Pero Basualdo Con esos pasitos A la Jersey Joe Walcott Los que peinan canas O no peinan nada Seguramente Ustedes sabrán de quién hablo Un ex campeón De peso pesado Que complicó Al mismísimo Joe Louis Y antes de Foreman Fue el campeón Más veterano En ganar una corona De la máxima división Parejo Pero bueno Un paralelismo Con la historia Y aquí Basualdo Que quiere Retomar el control Del centro de la ring Se lo arrebató Basualdo Cardoso Quiero decir Por un momento Pero ojo con las cabezas Ahí metió un lindo upper Cada derecha La profeta Poniendo las cosas En su lugar Aparentemente Por ahora 1-2 de Basualdo Lo evadió bien Con un movimiento Al costado Julieta Cardoso Genial Julieta Andrea Inés Así se llama La jujeña De San Salvador 29 años Recordemos que Basualdo Es la campeona Argentina De la categoría Super Gallo Hoy peleando en Gallo Quiere ir por este peso Se está terminando El capítulo número 5 Y con él La primera mitad del combate Con Basualdo Reiniciando el ataque Dos izquierdas cruzadas De la profeta Sexto round Yo voy a ver A uno de mis favoritos Que es Tobias Reyes Y dígale a sus amigos Que se sortean 30 pares de entradas Si les digo eso Entrando a todos Entrando a la web Buena pesca Del canal De Boxeo de Primera Boxeodeprimera.com Buen boleado Ahí pueden acceder Al sorteo Así no me piden Que ingresen a la página Buen combate Y que apliquen Para el sorteo Cuando hay mucha manga Decía Tito Lecture Es que la velada Es buena Y va a tener éxito Arranca el sexto asalto Basualdo Con un lindo Movimiento de mano derecha Primero en recto Luego en ascendente Lucida maniobra De la campeona Argentina Supergallo Sangre En la nariz De Cardoso Y comienza a molestarse La zorrita Con esa dolencia No le permite Respirar bien Y Basualdo Cada vez más en control Parejo Golpe bajo Pidió disculpas Inmediatamente La profeta Sin que el árbitro La retara 1-2 De la Santa Fecina Buen anticipo De derecha Están llegando Todos los golpes Ahora Aunque no tienen Pimienta Ni profundidad Buen trabajo De Juliana Basualdo Que ahí vuelve a acertar El ascendente De derecha ¿Le gusta Basualdo Dionisius? Me encantaría Ver esa pelea Otro gancho zurdo De Basualdo Está manejando Muy bien Los ascendentes Sí Además Indicios ahí En su cara De Cardoso Sangre En las fosas nasales Distribuyendo También abajo Fíjense Esa izquierda Que llegó Y la dobló Prácticamente A Julieta Cardoso Que debe recurrir Al clinch Separa Gómez Ahí tienen El código QR Para escanear Y acompañarnos Con la tarjeta De la gente También podrán hacerlo En la Segunda pelea Estelar de la noche Arias Contra Bergaria El campeonato Nacional Supergallo Masculino Basualdo En control Séptimo round María Boto Y Agustín Marini Comenzó Conte a Camilo Castaño Sabía usted Sabía usted Que el papá Marini también me gustó El picha Marini Y crucero El papá de Tania Enríquez Peleó en el Luna Park La parca Gustavo Enríquez Enfrentó a Hugo El Pigu Garay En Corrientes y Buchar Así que seguramente Le va a contar A su hija Familia de boxeadores Entonces Porque Tania Tiene una hermana Kenia Es la más conocida Campeona interina Minimosca del Consejo Arranca la vuelta 7 Ese título Lo quieren varias Si Ajá Como todo Boxeador o boxeadora Que se calza Por primera vez O antes Alguna vez en un gimnasio Muy bueno Sueña con ser Campeón o campeona Del mundo Muy bueno ¿Puede pasar algo Diferente a Marcelo En esta pelea? Depende Primero De la actitud Que tenga Basualdo Para lograr una definición Contundente Y de la reacción Que debe experimentar Julieta Cardoso Parejo Y que llega Muy a cuenta gotas Porque no le encuentra La vuelta al boxeo De Basualdo Que a veces Cambia de guardia Y ahí aplica Cinco golpes consecutivos Con derecha Con izquierda Todos rectos recién No se logra recuperar Cardoso Cuando nuevamente Basualdo va al ataque Genial Reaparece la sangre En las fosas nasales De Cardoso Que ahí lanzó Un carterazo Domina el combate Que murió En el vacío Gancho de izquierda Perfecto De Basualdo Repite la maniobra Y combina con la derecha Bien ahí La campeona nacional Supergallo Muy bien Muy parada Cardoso Le cuesta el traslado Fíjense como Apoya Toda la planta Del pie Parece encaminarse A su segunda corona La chica De Granadero Guaygorria Uno Dos Tres golpes Y un gancho derecha De Manuel Y el cross De izquierda arriba De Basualdo Buena guardia Otra izquierda A la cabeza Comienza a padecer Por demás Octavo round En Cutralcó En 2017 Comenzó Ya mencionó usted A Cecilia Román En 2019 Por el gallo Fib Y la última pelea Ante Nazarena Romero Por el supergallo AM20 Rino En 2020 Tarjeta blanqueada Para Basualdo Una vez más Castigando abajo Con la derecha Y ahora con la izquierda Y otra vez con la derecha Pero arriba Todo de Juliana Basualdo Que parece Querer intensificar El castigo Quiero decir Y colocarle La cerecita Al postre Y lograr Una definición Incontundente Bien puede ocurrir Aunque la zorrita Es dura Muy bueno La pelea Frente a Mazzarello Era una incógnita Antes del combate Estaba dividido El público Y la cátedra La afición Ahora Esta pelea Ya En la previa Soslayamos Un dominio De Juliana Basualdo Muy bien Mucha sangre En la nariz De Cardoso Qué buena mano Que quiere jugársela Pero también Está Falta de timing Cross de derecha Y ahí recibe Una linda derecha De la profeta Y la izquierda recta Que la hace retroceder Genial Sigue apostando A su derecha La jujeña Que ha ganado Solamente una vez Por knockout Basualdo lo hizo En dos ocasiones Bien abajo Ahí la profeta Tampoco tiene Una mano de poder Hermoso Gancho de izquierda Y repite Con la zurda en cross Dos veces Está pegando En gran proporción Basualdo ahora Y parece Que le está imprimiendo Más potencia Sus envíos Últimos 10 segundos Derecha arriba De la profeta Buena guardia Evita El boleado Diestro De Cardoso Campana Noveno Rao Comenzó Muy bien Arranca el Rao 9 Últimos 4 minutos Anoche en Salta El local Durval Palacio Se consagró Campeón sudamericano Super mediano Al noquear en dos vueltas Al colombiano Hansel González Buena derecha Y la izquierda También al cuerpo Por parte de Basualdo Piensa Elige el lugar El momento Donde atacar Y ahí Le imprime velocidad Su avance La profeta Buen movimiento De piernas Para lanzar el gancho De izquierda Y luego de la derecha La desorienta Con cortes movimientos De pies Basualdo A Cardoso Sí Le da espacios También para crear Cardoso A Basualdo Sin ser ampulosa En sus movimientos Maneja bien las piernas También Juliana Basualdo Estoy pensando Frente a una boxeadora Que se mueve tanto Como Deora Dionisius Va a tener que hacer Otro tipo de entrenamiento Necesita de una movilidad mayor De piernas En la temporada En la cual estamos cumpliendo Treinta años En la izquierda Y preparando Una serie de especiales Imperdibles Ya les daremos noticias al respecto Genial Boxeo Boxeo de primera Como siempre Con el mejor Pujilismo nacional Domina el combate La dejó venir Ahora Basualdo A Cardoso Metió dos izquierdas La jujeña Pero sin pimienta Ahí si le metió la zurda Claro Pero aguantó bien Basualdo Y además no tiene El respaldo físico Para continuar En ese ataque Cardoso Se tomó un respiro En la campeona Y ahí trabajó bien Al cuerpo Con izquierda Con derecha Con otra zurda más Y el cross a la cabeza De derecha Uno, dos Buena izquierda A la frente Retomó El dominio Basualdo Picante La izquierda De la Santa Fecina Intensificó El castigo Al final de la vuelta Décimo round Y aquí estamos Round 10 Primer fondo De la noche Que ya se está consumiendo Con la ventaja Amplísima De Juliana Vanessa Basualdo Sobre Julieta Andrea Inés Cardoso La profeta Contra la zorrita Imponiéndose La primera Veremos Qué pasa En estos últimos minutos Buen combate No abandona El ataque Basualdo Izquierda arriba Otra más La derecha Volcada La zurda Abajo Cardoso Parece Conformarse Con escuchar La decisión Del jurado Suelta Suelta Cardoso Suelta Vamos Muy bueno Se la juega a fondo La jujeña Cambian Cambian golpes Siempre mejor Basualdo Con más volumen De golpe Más efectividad En el daño Que produce Zurda arriba La espera Cardoso Otro 1-2 De Basualdo Buscó el cuerpo No encontró Ese golpe Aparte para Cardoso Que ha aguantado Estoica Cada uno De Basualdo Mucho castigo Toda la noche Zurda Al cuerpo De Juliana Responde Julieta También abajo Valiente Con corazón Excelente Sin descomprometerse De la pelea Genial Ahora se intensifica Un poco Jugándosela La púlpil Del antiplano Pero enseguida Replica Basualdo Y llega Haciendo daño Con el ascendente Con el cruzado Menos de medio minuto Le queda la pelea Avanza Basualdo Quiere al menos Lograr un knockdown Excelente Pero se aferra A ella Como hiedra A la pared Julieta Cardoso Gancho De izquierda De Basualdo Gancho De derecha De Basualdo 1-2 De Basualdo Últimos 10 Retrocede Confundida Cardoso Aprieta La aceleradora La profeta Desborda en el final Y la vuelve A abrazar La zorrita Cuando la campana La sorprende En el cuerpo a cuerpo Amigas y amigos De boxeo De primera Han peleado 10 asaltos Por el título Federating AMB De peso gallo Juliana Basualdo Contra Julieta Cardoso La profeta Contra la zorrita Tiene también su reconocimiento De esta forma Empezamos a compartir Los mejores golpes Las mejores acciones Como ese cruzado De mano izquierda Segundo round Trabajando abajo Trabajando abajo Con la derecha Arriba Variando Sus envíos No haciendo Una pelea monótona Demostrando Capacidades Habilidades Conocimientos Destreza física Todo esto Que pudo Esta noche Realizar Juliana Basualdo Se debe Al gran trabajo En el gimnasio Si no No te salen las cosas Si no se entrena El día de la pelea No salen Y esta gran performance De haber presionado Los 10 asaltos Es fruto De ponerse el overall Todos los días En el gimnasio En el ring Con los sparrings Variar Con los sparrings No siempre Trabajar con los mismos No acostumbrarse A las mañas De las rivales Gran presentación De la chica De Granadero Valgorria Que recordemos Recibe en Villa María Que busca El título del mundo Tiene 32 años Y entiendo que Se lo merece Último giro Buscando abajo Arriba Retrocediendo Avanzando Nos regaló Una muy linda pelea Fallo De combate Tarjeta De señor Valdezari 100 a 90 Tarjeta De señor González 100 a 90 Tarjeta De señor Herrera 98 a 92 En decisión Unánime Ganadora Por puntos Y se consagra Campeona Fede Latin Categoría Gallo De la Asociación Mundial De Boxeo La Profeta Juliana Va Estuando Profeta 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 En el ring Profeta De la victoria Juliana Basualdo Ganó Por puntos En fallo Amplio Y unánime Y de esta forma Se consagra Campeona Fede Latin De la Asociación De Boxeo Con la categoría De los 53 kilos Y medio Nuevo cinturón Para Juliana Basualdo